Los visitantes, funcionarios y trabajadores de la gobernación aprovecharon la oportunidad de adquirir panela veleña de excelente calidad a precios muy competitivos. Compré un kilo de panela y me obsequiaron otro kilo de panela por tan solo 4 mil pesos. ¿Cómo te parece esta panela? Súper espectacular porque tú sabes que uno en la tienda compra una panelita de mil pesos y acá imagínate tú llevo dos kilos por 4 mil pesos. Un ahorro para mí, para optimizar mis costos en mi casa. Según los productores de panela de la región, esta es una excelente oportunidad que les brinda la administración departamental para mitigar en parte la profunda crisis que vive el sector debido al bajo precio. Estamos en el primer panelatón invitando a los santandereanos a que consuman panela y que por la compra de un kilo de panela le estamos obsequiando uno totalmente gratis. Hay que apoyar el sector panelero, apoyar a nuestras familias cañicultoras que hoy están en una profunda crisis y este producto de consumo es sin duda un producto que queremos seguir promocionando para que cada día le generemos y mejoremos los ingresos y calidad de vida a nuestras familias paneleras del departamento de Santander. Es un proyecto enfocado a la comercialización y promoción al consumo en las diferentes presentaciones que tiene la panela, como panela en pastillas, pulverizadas, saborizadas, mieles, para que vean que es más fácil consumirla, no como el bloque tradicional. La iniciativa proviene del Ministerio de Agricultura y es replicada en Santander para darles una mano a los productores de caña de azúcar y panela de la región, en especial los de La Hoya del Río Suárez.